Por la vida hoy, sábado 25 de junio de 2022, los niños jugando los huequitos desde el Parque Venezuela, que es una vez más conocida como la Montaña Mágica de Siloé. Y nosotros seguimos en el ejercicio pedaleando con una temperatura de 26 grados centígrados con tendencia al alza y posibilidades de lluvia en las próximas horas. Desde Siloé, Cali, Colombia, heridos para todo el mundo. Duro, 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 duro.